Esta noche Antonio Bodanovic, quien durante años condujo el famoso Festival de Viña del Mar, será el encargado de dar vida al primero de nivel internacional que se hace en nuestra ciudad. Confiado en que el Festival de Iquique se proyectará con éxito al futuro, Bodanovic manifestó estar agradecido de la oportunidad que le brindó a la Municipalidad de Iquique de conducir este evento. El hecho de que me hayan convocado a participar en este festival es para mí una gran alegría. Lo tomo con el mayor profesionalismo posible, creo que el público siempre se merece lo mejor y voy a tratar de hacer mi mejor trabajo. Creo que es un evento que tiene una proyección ya nacional importante. El hecho de que ustedes estén presentes también se agradece, porque una de las formas de darle fuerza a un evento es a través de los medios de comunicación. El animador destacó la calidad de los artistas invitados para esta primera versión, figuras y conjuntos que están dentro de lo mejor en su estilo cada uno. La presencia del cantante Miguel Bosé, que agotó rápidamente las entradas para la noche inaugural, y existe mucha expectación con el resto de los artistas, entre los que destacan Salvatore Adamo, Lucibel, Chancho en Piedra y los tres. Sin embargo, uno de los objetivos para el futuro es hacer del festival uno más en donde la competencia de canciones sea parte del evento. La idea, que hemos conversado muy poco, es llegar a ser un festival, por lo menos latinoamericano, el próximo año, con una competencia de canciones que dejen un patrimonio y una herencia para esta ciudad. En cuanto a la programación de este año, creo que se eligió lo mejor de lo mejor, lo mejor a nivel internacional para todos los gustos, Miguel Bosé con su Papi Tour. La alcaldesa Mirtha Dubós aprovechó el encuentro con la prensa para mostrar el símbolo del festival, una estatuilla que imita la boya esmeralda que representa a Iquique y su historia, la cual será entregada a cada uno de los artistas invitados este año. Por otro lado, también esta noche comienza el plan especial dispuesto por carabineros, que controlará el tránsito y la afluencia de público al ex estadio de Cabancha, los días 14, 15 y 16 de febrero. Debido a que es el primer festival de Iquique, debido a que como prefectura de Iquique no tenemos, si bien es cierto que tenemos la experiencia de todos los oficiales que hemos trabajado en diferentes etapas en nuestras carreras en festivales, pero no tenemos cómo es el comportamiento masivo que tiene la ciudad de Iquique para estos eventos. Entonces nosotros tenemos que ver ante una presencia de Miguel Bosé, ante la presencia de Chancho Empiera, cuál va a ser la reacción de ellos. Por eso hemos querido tener un especial resguardo respecto a todo lo que es seguridad pública, digamos, y de todo lo que es seguridad en el mismo recinto. El plan contempla el corte de tránsito en la acera este de la avenida Arturo Prat, entre Diego Portales y Tadeo Janque, desde las 19 horas hasta las 21, medida que se repite a partir de las 2 de la mañana hasta evacuar el ex estadio durante cada jornada de festival. Música 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 Gracias por ver el video.